Bueno, esta canción precisamente fue aquí en Caldas, donde por primera vez yo la canté y precisamente con Mauricio. Mauricio es quien me acompaña a mí en la Eucaristía del Parque Banderas durante mucho tiempo. Él dice que en todas partes sí, porque hemos dado serenatas en muchas partes y ha sido de verdad un compañero, un amigo, a quien también bendije su amor, bauticé su hija y también un dolor, y un momento de dolor en su vida cuando acompañé en la muerte de su mamá y de su papá también, ¿o no? No pude, bueno. Pero este tema siempre ha estado con nosotros y por iniciativa del Padre Julio Jael Álvarez, que fue el que nos invitó a cantar, y con los arreglos también de Mauricio, el Ave María de Manuel Alejandro y que Rafael hizo famosa. ¡Gracias! ¡Gracias! De llevarte rosas rojas al altar, es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo, yo te suplico que me ayudes y que olvides lo que he sido, oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo te quiero y que eres todo lo que tengo, Oh Ave María, te pido que no termines nuestro amor, Ave María, Oh Ave María, escúchame, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termines nuestro amor, Oh Ave María, recordarás, aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías y solo mías, Oh Ave María, la robaba por las noches para ti, recordarás, cuantas veces te he besado de rodillas, Mis amigos, se reían, mis amigos, se reían, al mirarme, se reían, se reían, se reían, oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tu sabes, tu sabes, tu sabes, que yo te quiero, que yo te quiero, que eres todo lo que tengo, Oh Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termines nuestro amor, Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María,